Voluntad y esfuerzo, cualidades con las que jóvenes indígenas se han convertido en un orgullo para sus familias y sus comunidades. Cheque. Nora es una ingeniera civil recién graduada del Instituto Tecnológico de Durango y se prepara para comenzar una maestría. Ella ha cobrado notoriedad por presumir sus raíces indígenas el día de su graduación. Digamos que sí tuve que romper ciertas barreras, pero al final de cuentas pues lo logré, como decía mi mamá en su ramo de flores, lo lograste. A Nora, al igual que otros nueve compañeros provenientes de las etnias Tepehuana y Cora que se titularon como ingenieros este año, le sobran ganas de superarse, lo que sus maestros reconocen del resto de la población estudiantil. Ha trabajado excelentemente para sacar su carrera, que no todo el mundo la puede hacer, no por falta de economía, sino por falta de actitudes, por falta de ganas de salir adelante en esta vida. Desde pequeña, Nora tuvo que enfrentar la vida sola, a pesar de las dificultades económicas, sociales y familiares. Y pues yo salí de mi casa a los 13 años para estudiar la secundaria, porque en mi comunidad no había más que primaria. Y sí, pues fue enfrentarme a un mundo diferente. Mi papá duró ocho años en la cárcel y mi mamá tuvo que hacerse cargo de todos ellos durante esos ocho años. Y pues sí, la verdad es que es de lo más difícil. En el mismo grupo que Nora, estudia Lilia, otra ingeniera tepehuana. Ambas viajarán becadas al extranjero en los próximos meses. Ya tengo el título y todo, y ahora estoy en un curso de posgrado. Próximamente me voy a ir a Canadá a estudiar inglés. A la graduación de Nora asistieron sus padres, quienes le obsequiaron un ramo de flores envuelto en una cartulina con emotivo mensaje y un burrito mascota del tecnológico de Durango. Para Imagen, Omar Hernández. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.